Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean todos y todas una vez más a País al Día, el único programa de la televisión de la República Dominicana que tiene como objetivo principal que usted llegue a tener su casa, su apartamento, por eso siempre decimos con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Gracias de corazón a las personas que nos siguen en todas partes del mundo, nuestros amigos que están por Europa, wow, nos satisface cuando nos dicen saludo desde Holanda, saludo desde España, desde Italia, gracias de corazón a mi gente de Europa, a ustedes los que viven en los Estados Unidos, muchísimas gracias. Esa gente que vive por Boston, por New York, por Los Ángeles, por todas partes de Estados Unidos, las personas que nos siguen desde esas latitudes, a los de América del Sur, gente de Chile, de Colombia, Panamá también, tenemos gente hasta en Alaska, wow, gracias, gracias, gracias de corazón. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, lo buscan como César Fragoso, se suscriben y así van a poder ver este programa, los anteriores, los que vienen y las orientaciones que siempre les damos relacionadas con el mundo de los bienes raíces y la posibilidad de usted llegar a tener su casa. Atención dominicanos y dominicanas que viven fuera de la República Dominicana, que quieren comprar una casa, un apartamento, una propiedad, hacer algún negocio en la República Dominicana y tienen problemas para que los bancos de la República Dominicana les presten. Estoy llegando a un acuerdo con una empresa que tiene su sede en New York, que a todos ustedes, los que viven fuera de la República Dominicana, que cumplan lógicamente con ciertos requisitos que ellos les van a decir, les dan crédito. O sea, si usted no tiene crédito, por ejemplo, en la República Dominicana y usted no puede comprar en República Dominicana porque no le dan un préstamo, esta institución les presta el dinero. Si usted vive en Europa, si usted vive en Estados Unidos, si usted vive en cualquier parte del mundo y donde usted vive o en la República Dominicana, usted no califica para un préstamo por algunas razones que usted tenga, esta compañía que tiene su sede en New York puede darle la facilidad del crédito. Más adelante, yo voy a hacer un programa especial con los ejecutivos de esa empresa para que ustedes vean cuál es y la conozcan. La compañía que teniendo su sede en New York puede resolver el problema de prestarles el dinero que ustedes necesiten para comprar su casa o su apartamento en la República Dominicana. O sea, que ya no será un problema para ustedes, los dominicanos que viven fuera de la República Dominicana, tener la posibilidad de conseguir un préstamo en Estados Unidos en New York para comprar su casa, su apartamento, para hacer su negocio en la República Dominicana. Y hablando precisamente del tema que tiene que ver con el por qué no le prestan los bancos, sea en la República Dominicana o sea en cualquier parte del mundo, yo voy a tratar con ustedes hoy, voy a centralizar el programa en el objetivo de enseñarles cuáles son las causas por las cuales generalmente ustedes comprometen su crédito y eso trae como consecuencia que cuando quieren hacer una operación crediticia, tomar un préstamo con un banco en la República Dominicana o donde vivan, no les dan el préstamo, no le dan la facilidad del crédito porque por alguna razón usted no ha sido fiel con la parte del manejo de su crédito o en el caso que se da muchas veces, ustedes lo saben, de algunos de ustedes que no necesariamente pueden identificar todos sus ingresos, pero que tienen un ingreso superior. Se da el caso de que vamos a suponer, usted tiene por nómina un ingreso de 24 mil dólares al año, que es el que usted justifica para fines de impuesto y todo lo demás, pero usted tiene la suerte de que le entra un dinero por otro lado, porque usted hace algún negocio, porque un familiar le hace un regalo, porque usted se gana una propina, ese tipo de cosas que no están definidas en la parte de los impuestos y que no se presentan de manera normal como parte de sus ingresos, pero que si usted se los gana, eso le va a ayudar con esta compañía, que yo estoy llegando al acuerdo para usted le den las facilidades de préstamo, pero vamos a hablar un poquito de lo tradicional, de lo que ha hecho que usted no sea sujeto de crédito en los Estados Unidos, que es su puntuación sobre todo, porque existe el buro de crédito internacional, vamos a estar hablando de eso aquí en este programa de hoy, que es lo que da los niveles de calificación de su crédito y esa situación de esa calificación de su crédito es de lo que vamos a estar hablando aquí. Miren, existen seis hábitos que tú tienes que tratar de evitar si no quieres dañar tu crédito. Vamos a ir analizándolos esos seis hábitos que yo he encontrado en el internet, que usted también lo puede encontrar, pero que yo se lo digo con mis propias palabras y usted así lo puede manejar de una manera más fácil. Un ejemplo que tenemos es algo que le daña el crédito con facilidad y que le disminuye la puntuación es el retrasarse en los pagos. Hay algunos de ustedes que cometen el error de que no pagan a tiempo por descuido muchas veces o porque no tengan el dinero otras veces. Eso, aunque usted pague después, mire, si sus créditos y sus pagos se vencen el día 10 de cada mes y usted paga el día 11, oigan bien, el pago se vence el día 10 y usted paga el día 11, es decir, al otro día, eso comienza a disminuir su puntuación de crédito. Y vamos a ver más adelante lo importante que es para el mundo de los préstamos, tener una puntuación alta en la valoración del crédito. Y algo tan simple como eso, que por un descuido usted no haya pagado el día que le corresponde, eso le baja la puntuación del crédito y hace que eso se convierta en un llamado de atención para las instituciones financieras que le vayan a prestar el dinero. Abrir demasiadas líneas de crédito, eso también le afecta. Que usted coja un préstamo por aquí, una tarjeta de crédito por allá, otro financiamiento por aquí. Toda esa sumatoria de líneas de crédito abiertas, es decir, tarjeta de crédito, varios préstamos, todo lo que usted paga bajo bajo el sistema de crédito, eso le va dañando poco a poco el historial de crédito y le disminuye la puntuación. Otra cosa importante es cerrar las cuentas. Oigan bien, es decir, si usted por ejemplo tiene una tarjeta de crédito que no la está utilizando y usted la quiere simplemente tener aunque no la esté utilizando, lo correcto es que usted la cierre, la cancele. Porque esa tarjeta de crédito, aunque usted no la use, tiene una parte de lo que es su capacidad de pago copada. Y cuando usted va a necesitar un préstamo, los bancos chequean todo lo que usted tiene como capacidad de pago copada o de crédito copada. Y en el caso de una tarjeta de crédito que usted no está utilizando, lo correcto es que usted la cancele por completo para que le aumente su puntuación. Si usted hace eso, reduce la cantidad que tiene de compromisos y eso trae como consecuencia que le aumente la puntuación. Evite también el crédito. Hay personas que creen que evitar el crédito es bueno y eso es muy malo. O sea, algunos de ustedes se dan el lujo de decir yo nunca he cogido nada fiao. Ya yo se lo he dicho a ustedes en más de una ocasión. Eso es malísimo. Si usted evita el crédito, si usted es de la persona que siempre compra de contado, entonces el banco no sabe si usted es buena paga o si usted es mala paga. Y por esa razón, al usted no tener un historial de crédito, puede ser que el banco lo tome muy en cuenta. Y eso en el caso del Buró de Crédito Internacional le baja la puntuación y también dificulta al banco la decisión de darle un financiamiento. Entonces, usted tiene que tener algún tipo de crédito. Aunque usted no lo necesite, oigan bien, aunque usted no lo necesite, es bueno tener algún tipo de crédito para crear un historial. Por ejemplo, si usted no tiene tarjeta de crédito, usted es una persona que nunca ha cogido nada fiao, búsquese una tarjeta de crédito y haga en esa tarjeta algunos pagos mensuales de esos gastos normales que usted hace. Por ejemplo, usted paga todos los meses la luz, la energía eléctrica, ¿verdad? Usted paga todos los meses el teléfono. Usted paga todos los meses una serie de compromisos que usted pudiera pagarlos en lugar de en efectivo a través de su tarjeta de crédito. Y si usted se maneja de la manera correcta, ese mismo dinero que usted paga de energía eléctrica, de gas, de teléfono, usted lo paga con la tarjeta de crédito y usted lo único que hace es pagarlo y punto. No va a gastar un centavo porque si usted hoy en día paga, por ejemplo, 200 dólares de alquiler, 500 dólares de alquiler, si vive en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, y usted va a pagar esos 500 dólares todos los meses, ¿verdad? Si se le permiten pagar con tarjeta de crédito, páguelo con tarjeta de crédito. Pero el teléfono, que sí se puede pagar con tarjeta de crédito. Si usted paga la energía eléctrica, también se puede pagar con tarjeta de crédito, ¿verdad? Los servicios de cable, los servicios de luz, de agua. Todo eso se puede pagar con tarjeta de crédito y usted lo tiene que pagar religiosamente todos los meses. Porque si usted no paga la energía eléctrica, se la cortan. Entonces usted se busca una tarjeta de crédito y paga esos gastos mensuales con esa tarjeta de crédito y no se pase de ahí. Simplemente utilícela para esos fines. Pero eso le da la ventaja de que le crea un historial de crédito y eso le va a permitir a usted, cuando vaya a solicitar un préstamo, tener esa historia que necesitan las instituciones financieras. Por eso no edite el crédito. Úselo, búsquelo. Entonces, ¿qué otra cosa también hacemos? Depender solo de las tarjetas de crédito. Eso es un problema. Porque si solamente dependemos de las tarjetas de crédito, llega un momento en que se acaba la la centrífuga, ¿verdad? El movimiento y esas tarjetas de crédito. Ese es el endeudamiento más caro que existe. Es el endeudamiento a través de las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque usted llega a pagar hasta un 60 por ciento al año. Es un 5 por ciento mensual. Eso es abusivo, pero ese es. Así es como son las tarjetas de crédito. Entonces, usted debe de evitar tener esa situación de dentro de sus posibilidades, depender de la tarjeta de crédito y tener varias para usarla. Aunque sí usted puede usar su tarjeta de crédito para manejar sus gastos y sus movimientos económicos, lo ideal es que usted, dentro de sus posibilidades, salde el valor total de lo que consume en la tarjeta. Lo recomendable es llegar a tener por lo menos dos tarjetas de crédito. Lo ideal es una. Si usted puede manejar todo con una sola tarjeta, es excelente, porque usted lo que consume lo paga mensualmente. Pero si usted tiene dos, usted trata de hacer que los cortes, las fechas de corte de las tarjetas tengan por lo menos 15 días de diferencia. Es decir, si una tarjeta corta el día primero, que la otra tarjeta corte el día 15. Y así usted juega con el uso de las tarjetas y se mueve con el crédito que le da el pago de la tarjeta, que es hasta 45 días. Si usted se maneja de esa forma y usted usa la tarjeta de manera inteligente, usted puede pagarla mensualmente sin pagar intereses, manejándose, como le he dicho, pero tener hasta 45 días para pagar el balance de esa tarjeta sin tener la necesidad de endeudarse y de pagar intereses sobre la misma. Vamos a hacer una breve pausa y venimos con más en País al Día.